Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda En una edición especial de No Lo Diga A través de mi canal de Youtube, Twitter, Facebook Y en noticiariopincipal.mx de Jorge Zamora Tellez Este lunes 26 de noviembre de 2018 En los últimos días de Enrique Peña Nieto como presidente de México Bien decía Voltaire que aunque no estuviera de acuerdo con la opinión de alguien Defendería hasta con la vida su derecho a decirlo El tener libertad de opinar en cualquier medio y manera Es un inalienable derecho humano y garantía individual constitucional en México Aclaro que por las redes de internet Algún respetable conocido me compartió lo que opina alguien Que se firma como Oscar Garza Pidiendo que se le haga eco a sus líneas Que con respeto e imparcialidad y las reservas del caso Le iré abriendo comillas Ustedes seguramente tendrán una mejor opinión Dice así El golpe de estado que viene por Oscar Garza Andrés Manuel López Obrador cuenta con 30 millones de fanáticos idiotizados y acríticos Que lo apoyan incondicionalmente Sin embargo, sus decisiones apuntan a un descalabro económico mayor Que se inició con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México El error de octubre nos está llevando a un camino de devaluación Caídas de la bolsa de valores Menor inversión extranjera y doméstica Mayor incertidumbre Desconfianza y desempleo Y tasas de interés altas Como lo dice el importante empresario Claudio X González Van de ocurrencia en ocurrencia Y de pifia en pifia Cuando a esos 30 millones La crisis les golpee en sus bolsillos Y sobre todo en sus mesas La luna de miel terminará Y el Mesías Tropical perderá parte de su apoyo popular De hecho Ya hay algunas pocas personas Que afirman arrepentirse de haber votado por Ramlo y Morena Con la intención de recuperar el capital político perdido El Mesías Hablará de conspiraciones imaginarias Y buscará archivos expiatorios Para inmolarlos en el altar anticorrupción Por tal motivo Se irá contra los priistas E incluso contra Enrique Peña Nieto Para sacrificarlos en un espectáculo mediático Y así Distraer a sus fanáticos Con un gran circo romano Pero el Mesías se enfrentará también críticas Por los escándalos de corrupción Que emanen de Morena Estos incluso ya comenzaron Desde los excesos fifí de sus propios hijos Hasta legisladores homicidas Narcos Secuestradores Defraudadores Y ladrones AMLO intentará comprar tiempo en lo económico Sustituyendo la inversión privada Con gasto público Para generar empleos Como ya se ha observado en otros países Con gobiernos populacheros Esa medida generará Un pequeño repunte de corto plazo Pero a costa de un mayor endeudamiento público E inflación Seguidos de un desplome mayor De la confianza y la productividad Al final Al final No todos Pero si varios millones De los que votaron Por el cambio Se sentirán profundamente desilusionados Y desesperados Por lo que dejarán de creer en el Mesías Cuando vean que las cosas No solo no mejoran Sino que empeoran Ese será el momento De debilidad del Mesías Bananero Cuando las élites Acostumbradas a mandar Decirán bajarlo De la silla presidencial Ese será el tiempo De el golpe de estado Que viene Tal acción contará Con el respaldo No solo de pesados actores De la economía La política Y la milicia Sino también De amplios sectores De la clase media mexicana Y hasta discretamente De los Estados Unidos De Norteamérica ¿Por qué los actores Deben esperar Hasta ese momento? Primero Porque deben darle tiempo Al nuevo Tlatoani Demendar sus prematuros errores No creo que lo haga Y quizás también bien A AMLO Un mensaje contundente De advertencia Que será mejor Que lo escuche Segundo Porque una acción Anticipada No contaría Con suficiente Respaldo popular Tercero Porque de intervenir Los militares En un golpe de estado El acuerdo Debería ser que Para evitar Una intromisión De Estados Unidos De Norteamérica Por motivos De su seguridad nacional Los golpistas Deben entregar El poder A una junta interina De gobierno Que Por medio Del INE Convoque a nuevas elecciones Y se reestablezca pronto La normalidad institucional Pero asegurándose de que la población mexicana Esté suficientemente cansada Del experimento populista Para que no gane otro mesías tropical Por eso Brasil Eligió a Bolsonaro Ya estaban cansados De los populistas De izquierda Ojalá y el mesías tropical Recapacite Y corrija el rumbo Antes de que sea demasiado tarde Y se cumpla El pronóstico descrito Pero No me hago ilusiones Pues No me hago ilusiones Allende y lo que le sucedió en 1973 siendo presidente de Chile, a manos del general Augusto Pinochet. Recordemos que la historia a veces se repite. Yo agradezco que compartan el mensaje con sus contactos, pero pues si les da miedo ya lo saben. Shhh, no lo digan.